Hola amigos, tenemos aquí a cuatro pollitos de gallina y tres pichocitos de paloma. Vamos a ver cómo se alimentaría de emergencia a un pollito de gallina. Los de paloma primero, aquí, ya sabemos cómo va con su sonda CH14, aunque sean neonatos les cae perfectamente, veis, no les voy a dar, solo simulo porque acaban de comer y van a explotar, veis, tal, ya habría comido otro, están llenitos, llenitos. ¿Ya con tres mililitros? Están ya con tres o cuatro mililitros, fijaos que tienen como cuatro días de vida y ya pueden con cuatro mililitros, o incluso podríamos más, pero no hace falta, ¿vale? Y mira qué animadillos, y son de nido, sin embargo aquí a este lado tenemos el objeto del vídeo de hoy, que son los pollitos de gallina. No los tendrás necesitar por siempre. No, eso es para el vídeo, están en su estancia. Haremos otro vídeo de cómo hacer una estancia inicial para los pollitos. Como veis, tenemos dos muy despiertos, de algunos días más de vida que estos, deben de tener como seis o siete, estos pollitos, y estos, pues nada, tienen como tres días de vida, dos, y están además bastante sucios y se nota, veis, el desánime. Entonces, los pollitos de gallina, cuando están sanos, las primeras 24-48 horas a veces no comen, puesto que tienen saco vitelino, que es como una reserva que tiene en el tórax y cerca del muslo, de energía, ¿vale? Para ir tirando esas primeras 24 horas, y después ya ellos, picando el suelo, comen solos, ¿vale? ¿Pican el suelo o pican comida sobre el suelo? Pican comida sobre el suelo. Entonces, en general, no hay que darles de comer, o sea, les pones la comida y ellos mismos comen, no hay que sondar, ni nada, entonces no tienen nada que ver. Criar un pollito de gallina con un pichón de paloma que hay que alimentar durante tres o cuatro semanas a mano. ¿Qué ocurre? Que estos dos han llegado en muy mal estado, entonces hemos tenido que estimular un poco, hidratar, y queríamos que vierais que directamente, de la misma manera, se puede hacer. Agarran estos dos mozos. Ellos se van a revelar, como no son, a ellos nadie les da de comer nunca, no les gusta, no es como las palomas que dicen, que bien, alguien me da de comer, él dice que nadie me dé de comer, por favor, y se queja. Pero, ¿veis? Solo le cabe un mililitro, ¿vale? Y se queja porque a él nadie le tiene que hacer eso de manera natural. Entonces, bueno, queríamos aprovechar, además, para ver las diferencias, porque muchos nos decís, yo he criado gallinas, he criado una paloma, pues es lo mismo que un huevo a una castaña, no se parecen en nada. Así que, teniendo aquí a todos los mozos bien controlados, para que no se vayan, pues vamos a ver. O sea, los pollitos, que son corredores, les vamos a tapar un poquito más, los pollitos versus cichoncitos. Y tienen más o menos la misma edad, un poquito más grandes, quizás, los pollitos de gallina. Pues bueno, lo primero es que estamos aquí hablando, con los pollitos a la derecha de gallina, de un animal, hoy, 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 me revelo, de un animal doméstico, ¿vale? Y los de paloma maravilla que tenemos aquí, son un animal silvestre. ¿Qué más tendríamos? La incubación también varía. Los pollitos de gallina, su mamá los va a incubar solo la madre durante 21 días, y la mamá y el papá de los de paloma, ambos padres, van a incubar los huevos de paloma durante 18 días. Luego, después, durante la crianza, vamos a tener que solo la mamá va a cuidar a los pollitos de gallina, y los pichoncitos de paloma van a ser mamá y papá. ¿Qué pasa además? Muy importante, que estos van a nacer para ser autosuficientes, quitando el tema de la temperatura, ir con su mamá y protección, que les va a dar calor y van a ir con ella. Pero ellos van a ser autosuficientes en el tema alimenticio, van a ir picando y encontrando la mayor calidad que puedan en donde les vaya llevando su mamá. Entonces, los pollitos de gallina son muy ágiles y ellos no son de nido, no tienen nido. Estos aquí en el nido están muy a gusto, estos aquí en el nido no están nada a gusto, porque ellos quieren moverse, picar el suelo. Desde el principio son muy, muy corredores y tienden mucho a sufrir algún accidente, puesto que se pierden o lo que sea, porque van por todas partes a toda velocidad. Entonces, es una diferencia fundamental. Entonces, hemos dicho que la mamá gallina no va a poder alimentarles de ninguna manera más que lo que vayan a encontrar. Sin embargo, las palomas van a generar una leche de buche, con unas glándulas que tienen en el buche, para darles una alimentación fija, adecuada, para su crecimiento explosivo. Una diferencia también fundamental es que si los pichones de paloma alcanzan en 4 o 6 semanas su tamaño como que dijéramos adulto, aunque luego vayan a coger hasta juvenil y de adulto más cuerpo y forma, pero ya cogen el tamaño deseado al mes, mes y medio de vida, los pollitos de gallina no tienen un crecimiento tan rápido y van a tardar mínimo 3 meses, 4, en ir cogiendo el formato de juvenil y adulto. ¿Qué más podemos decir sobre la alimentación? Pues cuando son así tan chiquititos, nosotros recomendamos pasta de cría, verduritas picadas, algo de grano, todo de pequeño porte, insectos también les va muy bien, proteína, grasa, vitaminas, minerales, bueno, alimentación muy variada porque ellos pueden comer insectos, frutas, verduras, cereales, un poco de todo, son muy variados, ¿vale?, en fruta, verdura y demás y sin embargo nuestras amigas las palomas son... Y se quedan con esa alimentación ya de por vida. Claro, nuestras amigas las palomas, los pichoncitos, pues van a tomar la leche de buche y luego gradualmente, hasta la cuarta semana que ya no les alimentan más o menos, van a tomar la leche de buche y grano, es decir, grano y cereal, que van a encontrar sus padres a ser posible y el resto de su vida va a tomar grano. En general no gustan apenas de verduras, nada de frutas y demás, son más restrictivos en cuanto a su alimentación. ¿Qué más podemos decir? De cara a la esperanza de vida, pues más o menos la tienen parecida a cautiverio, 15 años, dependiendo de, sobre todo, de la raza de gallina, que lamentablemente según la raza vamos a tener una esperanza de vida u otra, en cautiverio y en libertad evidentemente las palomas van a vivir de media, 5 años, y las gallinas nada, porque no hay gallinas de este tipo domésticas en libertad. Tendríamos que hablar ya de las gallinas silvestres, que no es objeto del vídeo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué se te ocurre? Pues bueno, otra cosa fundamental es que las gallinas en sí mismo, eso es, no vuelan, sí que hay algunas razas, no las más comunes, pero algunas razas ligeras, que pueden subirse a árboles, a algún tejado y demás, pero no tienen vuelo como tal. No es el concepto de vuelo de recorrer kilómetros o países. Eso es, que evidentemente de no poder levantarte del suelo a poder subirte a un tejado o a un árbol, podríamos llamarlo volar, pero no es un vuelo como el que entendemos que tiene un ave normal. Las gallinas en sí mismo pues vuelan o no vuelan o hacen una especie de vuelo corto. Bueno, hay una diferencia también muy importante en la vida de las gallinas y las palomas o el resto de columbas. La pareja que forman las palomas, que viven en pareja y en familia, y las gallinas en general se tienen un montón de gallinas y un gallo. De manera no natural así se tienen, claro. En fin, no hacen pareja vitalicia ni nada y si vienen las gallinas naturales, normalmente solo se juntan el macho y la hembra para la reproducción y luego ya se separan. Y bueno, haremos un vídeo de cómo instalar pollitos y sus alimentos más adecuados. Y bueno, otra diferencia muy importante es que las palomas, tórtolas, tórtocas y churritos, palomas rabías, una vez que crecen, si hemos hecho bien todas las etapas, serán liberables, que es pauna silvestre, mientras que los pollitos nunca serán liberables. Tenemos que tenerlos en un corral como animales de compañía, pero no podemos liberarlos a la naturaleza ya que son animales domésticos. Y bueno, vamos a acabar el vídeo ya que va de pollitos y gallinas diciendo que no existen huevos felices y que, para el que no lo sepa, en la industria del huevo, todos los huevos que nacen pollitos machos son triturados vivos. Al año en España, solo en España, 40 millones de pollitos triturados vivos. Los machos no sirven para la cadena. Y bueno, y que no existen huevos felices ya que las gallinas de puesta están en unas condiciones lamentables y a los dos años dejan de poner esa cantidad artificial e infinita de huevos. ¡Ay, en medio! Y las sacrifican. Bueno, también aparte de sacrificarlas, tienen problemas de puesta y cánceres y de todo por esa selección genética que les ha llevado a esa producción de huevos para que el hombre los consuma. Y bueno, pues eso, que no existen gallinas felices, mucho menos pollitos machos felices. Y bueno, es una industria cruel, tanto la de carne como la de huevos, pero bueno. En ambos casos, ya sabéis, tienen que estar en un entorno controlado de temperatura y de que no se pueda ni a ninguna parte. Los pichoncitos de paloma, hasta que no tienen dos o tres semanas, no se van a mover. Pero estos hemos dicho que son, vamos, no paran de moverse y salir corriendo. Entonces hay que tenerlos seguros, no dejarlos ahí en un corral para que les pase algo. Hay que tenerlos tan pequeñitos de bebé que cualquiera se lo come o cualquiera le hace daño. O lo pisa, lo que sea. Entonces enseñaremos en el siguiente vídeo, en los siguientes, cómo tener a los pollitos, que vamos a irlos ampliando como siempre. Mira cómo pican, en plan, donde está el hombre de distancia. Primero un transportín pequeño, otro mediano, grande, hasta que ya puedan pasar, por ejemplo, a un corral. Bueno, pues está aquí. Así que, como vemos, no se parece nada a haber criado un pollito de gallina a haber criado un pollito de paloma. Como si fueran dos mundos distintos, porque es que lo son. Bueno.